El agua no se vende, se cuida y se defiende. En el marco del Día Mundial del Agua, la Unidad Ecológica Salvadoreña demanda a los diputados y las diputadas una ley de agua eminentemente pública, entiéndase pública, sin participación de las cúpulas empresariales. ¿Qué proponemos? Proponemos una autoridad hídrica en donde cuatro estén integradas por nombramientos públicos, la UES como academia y dos provenientes del Consejo Nacional del Agua, es decir, de participación ciudadana. Postergar la aprobación de una ley de aguas es ser cómplice de los atropellos al derecho humano al agua. También los ambientalistas pedimos al nuevo gobierno que se retome y mantenga la agenda de sustentabilidad ambiental, que tiene que ver con agua, cambios climáticos, gestión de riesgos, soberanía alimentaria y tantos otros temas que son urgentes para la población salvadoreña. Gracias. 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 Gracias.